Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo creí que era zacate y era una maldita iguana Yo creí que era zacate y era una maldita iguana Iguana, vea, ¿pa' dónde van? Voy para el puerto de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos, dirán que iguana torpea Y se sube al palo y se zarandea Pone su colita, pone su huevito Pa' que no la vea Lo que estoy en fea, 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 fea Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Yo agarré una de la cola, nomás la lengua sacó Con iguana se cayó de la punta de una higuera Del madrazo que se dio, se le rompió la cadera Iguana, vea, ¿pa' dónde vas? Voy para el puerto de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos, dirán que iguana torpea Que se sube al palo y se zarandea Pone su colita, pone su huevito Pa' que no la vea Lo que estoy en fea, 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 fea Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Yo agarré una de la cola, nomás la lengua sacó Con iguana se cayó de la punta de una higuera Del madrazo que se dio, se le rompió la cadera Iguana, vea, ¿pa' dónde vas? Voy para el puerto de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieran todos, dirán que iguana torpea Que se sube al palo y se zarandea Pone su colita, pone su huevito Pa' que no la vea Lo que estoy en fea, 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 fea Pone su colita, pone su huevito Pone su colita, pone su huevito Blackunciars trankets de Jahren Más la verta, video